Esta avenida que está por detrás de mí es una de las principales que nos abre las puertas hacia el atractivo turístico más importante no sólo de Egipto, sino uno de los más importantes del planeta, las famosas pirámides de Giza. Las pirámides de Giza están ubicadas en una ciudad que se llama Giza. Giza es una ciudad aledaña, justo justo al lado de la capital, al lado de la ciudad de Cairo. Las dos ciudades están dividas por un río que es el famoso río Nilo. La ciudad del Cairo tiene alrededor de 10 millones de habitantes, la ciudad de Giza también tiene alrededor de 10 millones de habitantes. Sólo aquí la ciudad de Giza sería la cuarta ciudad más grande de África. El Cairo también está dentro de las cuatro más grandes y este país recibe millones de turistas al año por las pirámides que están allá de fondo. Aquí estamos viendo la gran pirámide de Giza. Pero lo que mucha gente no conoce es lo que está alrededor de las pirámides, el barrio que rodea las pirámides. ¿Cómo vive la gente alrededor de este atractivo turístico tan importante y reconocido? Esta va a ser una gran aventura. ¡Acompañate! ¡Colombia! Aquí para entrar a las pirámides que es por esa puerta principal. Esta es una de las estaciones de buses donde los locales pues esperan el transporte para ir a sus hogares. La cotidianidad de la gente. Y también la cotidianidad pues pasar las calles así a la egipcia, ¿no? A la egipcia que es a la de Dios. Que Osiris esté contigo. Mucha gente cuando quiera adrenalina va a un parque de diversiones a tirarse una montaña rusa. Otros escogemos venir al Cairo solo para atravesar las avenidas. A partir de este momento ya entramos hacia la zona de las pirámides. Aquí por detrás de mí tenemos una de ellas. Creo que no se ve muy bien, pero ahí de fondo se alcanzan a ver la silueta. Y normalmente lo que la gente hace cuando viene aquí es ir directamente hacia las pirámides a entrar, tomar la foto, irse otra vez para el hotel y ya. Toda esta es la zona inexplorada. Lo que no vemos nunca cuando ponemos en Google imágenes Egipto. Estos son barrios, ¿no? Callejones y callejones de casas donde vive la gente. Que son así, decoraditos aquí con unas cortinitas de colores. Pero todo esto son puertas en donde viven familias y familias y familias. Familias que llevan aquí generaciones viviendo en el mismo barrio. Un barrio que una vez más se mueve todo en torno a la industria del turismo generado por esas pirámides. Aquí es donde tienen el establo de los caballos. Vea, misterio resuelto. ¿Dónde guardan los caballitos que le hacen el tour a la gente en las carrozas aquí en Guisa? Los habitantes de aquí que viven en estas casas, por ejemplo, ellos pueden tener su propio caballo. Allá en el fondo hay otro caballo. Es un edificio que está completamente abandonado. Oh, vean, esta casa está como abandonada. Pero se perdió todo el techo. Y allá al fondo hay un caballito. No sé si lo alcancen a ver con la cámara. Wow. Todo esto está lleno de caca de caballo. Me imagino que aquí amarrarán otros. Él debe estar en su día de descanso. Pero hoy es un día turístico, así que hay mucha gente dándole al negocio. Yo me pregunto qué habrá por aquí arriba. Pues aquí hemos llegado a uno de los techos más peligrosos en los que yo haya estado. Ese es un hueco directamente del primer piso. Acá hay otro hueco directamente del primer piso. Aquí no hay nada que ver. ¿Cuál es tu casa? ¿Dónde vivís? Me muestra. Me muestra. Ok, ya ha entendido. Listo, vamos. Me muestra. Ahí no decimos entender. El nuevo parcero me va a mostrar su casa. El hotel. ¿Sí? No, no, no. Hotel, no. House. Me muestra. Bueno, ya estamos entrando aquí a la casa de nuestro nuevo amigo. ¿Cuál? Vamos. 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 En la habitación. Entonces, aquí viven... Aquí abrían las ventanas ya para que podamos ver bien. Esta es la cama. Esta es la tuya, la señora. para dormir sí y tienen pues una ventana aquí ahí está la cosa y para mí sí pero quién dibujó esto me lo regala un regalo gracias el parcero me hizo un regalo dibujado por el mismo hombre qué es eso si pieta ya fíjate gama fíjate gama si bertalla si bertalla hasta la nevera que esté dentro de la misma habitación y bueno está la televisión aquí están viendo una emisión bastante árabe juzgando por las apariencias el moustache del señor es un regalo no pero no me lo regale yo se los quiero comprar wait oiga la gente como es no me regalaron un poco de cosas me mostraron la casa y no me quiere aceptar dinero la señora pero yo lo voy a dar dinero porque sé que lo puede usar para algo bueno qué es lo que está contenta de verme está contenta de verme conocido que está contenta de verme conocido hay am sorry Una propina para usted No, sorry, ¿de qué, hermano? Usted tiene que hacer lo suyo No, no, no No, no, eso es lo que tengo No, 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 tengo visa No, no, no Les di plata y les dije que eso ya todo lo que tenía Y me la querían devolver pensando que era lo que yo tenía ya para el resto del viaje Les dije, no, 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 eso es para ustedes Eso es para ustedes A mí me impresiona Es como la gente es de abierta Usted viene aquí Y le pregunta, ¿puedo ver tu casa? Mucho gusto, ¿cómo estás? Y le muestran a uno absolutamente todo Me dieron regalos No me querían aceptar plata Creo que ha comenzado bien este video Vamos a ver qué más nos encontramos en el camino Esto hasta ahora comienza, muchachos Increíble Empieza bien Egipto en el día uno ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Judy ¿Judy? Judy, qué nombre de nombre ¿Cuál es tu nombre? Donya Doña ¿Sabes que cuando crees que la vamos a decir Doña Doña? Juan 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 Ya Mohamed Mohamed Ah no, pues Mohamed Hamza Tenía que llamarse así usted, hermano Mohamed Uno de los grandes misterios Ha quedado resuelto Cómo vive la gente alrededor de uno de los atractivos turísticos más importantes del planeta A mí lo que me parece impresionante es que la gente venga de estos lugares Pase derecho Se tome la foto con las pirámides Y no sepa nada de lo que ocurre alrededor, ¿no? Como muy ciegos ante algo que está tan justo enfrente de nuestros ojos Pero bueno, estuvo bien interesante la aventura Vamos a meternos por otra calle a ver qué más encontramos Por otro callejón escondido de Giza No, gracias, hasta luego La gente normal va hacia allá para ir a las pirámides Pero aquí no, señores Aquí nos metemos por acá porque veo algo interesante Aquí en esta sección tienen muchos caballos alimentándolos y listos para la acción Para cambiar de turno Viene el caballo cansado Lo ponen aquí a que coma Y se llevan al que está con energía para que haga el tour Este es el tipo de carrozas en las que hacen esos tours No, no necesito un caballo, gracias Gracias, gracias Canadá Canadá, número uno Canadá, número uno Ah, ok I'm going to drink Canada dry every day Canadá en francés o en inglés? Sorry? Canadá en inglés o en francés? French Buen chance, ¿cómo estás? Buen chance, gracias a ti 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 Wow, el señor habla francés, habla inglés, habla todo lo que usted necesite Buen brazo, ¿cómo estás? No, gracias, gracias a ti Gracias a ti Quizás después, quizás después Ok, gracias ¿Qué más mi hermano? ¿Cómo va la vida? ¿Mucho camello o qué? Aquí estuvimos hace cuatro años Qué lindos recuerdos Yo ya sé lo que me espera apenas suba esta escalera Poco sabía yo que esto lo cerraban a las cuatro de la tarde Ya van a ser las seis Así que tendremos que volver mañana en la mañana Pero valió la pena Conocimos gente muy querida Una familia muy linda Una señora demasiado, demasiado buena gente En los ojos de esa señora se veía que tenía un hermoso corazón Me encantó conocer su casa Tanto así Que valió la pena perder la entrada a este lugar Aquí podré entrar mañana, no importa Me encantó tener la experiencia de conocer ese hogar que visitamos hoy Entonces nada, este video seguirá mañana en la mañana Tiene talento Hola ¿Qué dice Ramsés Quinto? A mí me encanta el dinero egipcio Con la esfinge ahí en pleno billete de 100 Estos son más o menos unos 7 canadienses Unos 5 americanos ¿Qué pasa, amigo? ¿Cómo está? ¿Bien o no? ¿English only? ¿English only? ¿De dónde eres? ¿De Colombia? Colombia Rodríguez James Rodríguez James Rodríguez Yeah, the soccer player Yeah, yeah, yeah It's your cousin Yeah, it's my cousin Don't tell anybody Okay What's your name of your channel? It's Planeta Juan Planeta Juan Juan, that one This is me Oh, 1 million Yeah We will show on YouTube Yeah Okay This is for YouTube So you're gonna be in the next video Okay See you, bye-bye Buenos días, amigos míos Estamos otra vez aquí en la región de las pirámides El mismo barrio que conocimos anteriormente Día 2 para ver si logramos entrar Pero antes de entrar a las grandes pirámides Tengo que hacer una parada técnica Que comienza aquí en este supermercado Vean al parche El parche se está levantando aquí en el Cairo En Giza, en Giza Ahí vamos Con el parche de los perroskis Chao, señor Hasta luego Gracias Este es el muro y esta es la entrada Aquí se compran los tiquetes Y por aquí se entra Se entra a este lugar Vean, ahí de frente está la famosa Esfinge Amigos míos Las pirámides de Giza Que en total son 3 grandes Pero hay otras pequeñas Y son como más o menos 7 a 9 Vamos a ir a contarlas A ver si es cierto ese mito Uno de los grandes misterios de la humanidad ¿Quién, cómo y hace cuántos años Se construyeron las pirámides? De esto solo tenemos algunos mitos Algunas teorías Pero nada concreto Algunas teorías sugieren Que la Esfinge Tiene más de 2.500 años Construida por los Grandes faraones Del antiguo imperio Otras teorías También sugieren Que las pirámides Se construyeron En diferentes épocas La más antigua Teniendo Supuestamente Más de 10.000 años La Esfinge Se dice que se construyó Al tiempo Que la segunda pirámide Otras teorías Indican Que la Esfinge Que fue construida En el imperio de Ramsés II Ya que este fue el faraón Que ponía su posición de faraón A la misma altura De los dioses Lo más probable Es que quién sabe Véalos aquí A los caballitos Están en su turno de trabajo Nosotros ya sabemos Dónde descansan Dónde comen Dónde van al baño Dónde duermen Todo Hemos visitado sus hogares Y aquí están en su turno En su jornada laboral En la oficina ¿Qué dice el parcero? ¿Cómo va el camello? Para el que no sabe En Colombia Le decimos camellar A trabajar Camello Al trabajo Es que cuando un camello Está trabajando Está camellando el camello En el camello Aquí una de las grandes Pero vea que hay una pequeña Al lado Esa sería la cuarta Que vemos 1, 2, 3, 4, 5 Se dice que esta estructura piramidal Son estructuras destinadas a durar para siempre Hace 4 años Hace 4 años subí un video aquí en Egipto Los voy a dejar abajo en la descripción El que lo quiera ver Y ese video abre con una frase Un proverbio árabe que dice Que el hombre le teme al tiempo Y el tiempo le teme a las pirámides Están diseñadas para estar aquí por toda la eternidad Pero yo me pregunto ¿Qué es la eternidad? Dependiendo de a quien le pregunte a usted Si usted le pregunta a las pirámides 10,000 años Puede ser una fracción de segundo Pero si usted le pregunta a un humano Nosotros máximo tenemos Un promedio de 90 años de vida Y lo único que tenemos asegurado Desde el momento en que nacemos Hasta el momento en que morimos Es nuestra propia compañía De resto todo es efímero De resto nada es para siempre Ni nuestra familia Ni nuestros amigos Ni nada de lo que conocemos Es para siempre Somos los únicos que estaremos ahí Hasta el último día Así que háganse respetar Y hagan respetar sobre todo sus sueños ¿Qué tal? Uno viviendo una vida Y es que para complacer a otros Uno viviendo una vida Para complacer a nuestros padres A nuestros amigos A nuestros jefes Yendo en contra De lo que hay aquí adentro Eso no tiene sentido amigos Vivamos nuestra corta eternidad Haciendo lo posible Para ser felices nosotros mismos Y hacer lo que a nosotros De verdad nos gusta hacer ¿Qué importa Qué tan larga sea nuestra existencia? Si vamos a vivirla Haciendo cosas Que no nos hacen felices Y esa es la conclusión Que he venido a traerles aquí Vine hasta las pirámides A decirles este mensaje Espero que les haya gustado Qué loco, ¿no? Qué loco estar aquí Y aquí Tenemos detrás Otras tres Así que yo aquí Mal contando He contado Siete pirámides en total Estas tres chiquitiques detrás Las tres grandotas Y la pequeña El lado Grande Grande Así que no importa Lo que diga Wikipedia Yo aquí conté siete Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Aquí comienza La tierra del Sahara Entonces la misión es Caminar un poquito allá Y mirar cómo se ve esto Que tengo atrás Pero desde más lejos Tener una panorámica diferente Veo aquí una loma Subamos a ella Aquí está la muestra gráfica De cómo el camello camella Buen viaje Bueno amigos Hemos llegado aquí Al lugar en donde Se ve la panorámica Ahí las tienen Compañeros Estos son los carros De la policía Aquí en las pirámides De Giza Sí Tranquilo Y bueno amigos Así concluye el día Número uno Pero no se pierda El día número dos Porque vamos a estar visitando Uno de los lugares Más extravagantes De la ciudad del Cairo Un lugar que es Increíble De creer que exista Aquí mismo En esta extravagante ciudad La ciudad del Cairo En Egipto Nos vemos en el próximo video O sea va a estar bien cool Para que no se lo pierdan Chao ¿Cuánto es el agua? ¿Cuánto es el agua? ¿Cuánto? Up to you Up to me It's a good price You're a smart man No have a problem Ya ¿Qué es esa vaina de ahí? Creo que todos tenemos La misma pregunta Vamos a investigar Hay alrededor Nadie por aquí Nadie por allá Osir es de nuestro lado ¿Qué es lo que hay aquí? Ah ya entiendo Esto es un Una mezquita Acá vienen a rezar Me imagino Que los empleados Del lugar Entren de aquí Para hacer sus Oraciones En el momento Que corresponde Ahí está Téngala quieta Téngala quieta Para la foto El chupo ya se va a volver Youtuber Muy pronto Un canal egipcio Hasta la salida Vean La salida es monumental Aquí están los parceros Parceros ¡Gracias!